Ayer el presidente le dio una entrevista a CBS, la cadena de Estados Unidos, al programa de tantos años, 60 minutos, interesante, ya vamos a tener ahora un recuento, pero entre otras cosas ahí el presidente López Obrador aceptó lo que tantas veces ha negado en la mañanera, como tantas cosas ha negado el presidente en la mañanera, esta es una de ellas. El presidente ha dicho hasta el cansancio o había dicho hasta el cansancio que en México no se producía fentanilo, ¿por qué lo decía? Pues son de estas cosas poco casi religiosas del presidente, que el presidente no estaba dispuesto a aceptar, eso no, eso era una blasfemia, decir, era una mentira, que en México se producía fentanilo. En la lógica del presidente, en el entendimiento del presidente, en el discurso del presidente, México era un lugar de paso, de sustancias que llegaban fundamentalmente de China, pasaban por México y llegaban a Estados Unidos, pero aquí no producíamos, aquí somos puros, honestos, decentes, cuidadosos, que vamos a estar, que vamos a estar produciendo fentanilo. Y bueno, pues ayer en una entrevista dice que sí, de hecho, creo que fue en mayo, ahora vamos a precisar, Lourdes, creo que fue en mayo del año pasado, cuando Channel 4 de Inglaterra publicó una serie de trabajos sobre producción de fentanilo en México, que nosotros reproducimos, a la mañana siguiente nos dio una tunda, déjame dejarlo en tunda, el secretario de la Defensa, el almirante Ojeda, por haber reproducido esas mentiras. ¿Fue en mayo? Sí, el 4 de mayo del año pasado fueron estos reportajes y en la conferencia mañana, el 5 de mayo, ahí el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, dijo, rotundamente decimos que no es un laboratorio de producción de fentanilo en México, rotundamente decimos que no es un laboratorio de producción de fentanilo, entre las otras cosas que dijo, y dijo que estos dos canales mienten sobre el fentanilo en territorio mexicano, pues que no se producía. Hace un año, en todo caso, si decían la verdad, el presidente y el secretario de la Defensa hace un año, pues qué pasó en los últimos 10, 11 meses, para que ahora sí, como aceptó el presidente, se esté produciendo fentanilo en México, algo por lo demás documentado por los medios, documentado por el periodismo que pues tanto enerva en Palacio Nacional. Ayer finalmente presenté la entrevista, lo vamos a ver en unos momentos. Ayer finalmente presenté la entrevista, lo vamos a ver en unos momentos.